Personas que habían tramado esta situación la transportaron a un lugar de vegetación amplia. La habían tenido mañatada, sometida en este lugar, en una cueva, una especie de cueva. Hace nueve años los medios ecuatorianos hablaban sobre el secuestro de una pequeña niña de ocho. Hoy esto me hace pensar, ¿qué pasa por la cabeza de un niño a esta edad? Cuando tienes ocho quieres jugar al fútbol, piensas en las pijamadas con tus amigos, en las tareas escolares o en pasar con tu familia. Sin embargo, un 11 de enero del año 2010, Julia Chediac tuvo que cambiar esos pensamientos infantiles por un deseo mucho más fuerte. Yo era súper chiquita y no entendía qué era un secuestro. Entonces no sabía que podía ser la intemperie, que podía ser en una casa, que podía ser por plato, podía ser por otras razones. Entonces yo lo veía como algo, yo no tengo opción, yo tengo que sobrevivir esto. Yo intentaba dormir para que el tiempo me pase más rápido. Y cuando tú duermes sueñas, y yo soñaba muchas cosas mientras estaba dormida en el secuestro. Y parte de estos sueños era estar en mi casa, estar con mi familia, estar en el colegio. Mi vida cotidiana que yo había vivido mis primeros ocho años. Y al despertarme, era despertarme en esta pesadilla de estar amarrada a un árbol, a la intemperie, así mi familia sola. Entonces sí fue por primera vez un shock súper fuerte de, sí puede, la situación siempre puede estar peor. Y tú estabas acostumbrada a vivir en tu casa, nunca pensaste que ibas a llegar a esta situación, pero date cuenta de la suerte que tenías antes y de cuánto quieres regresar a esto. Fueron 11 días, y yo no es que me te digo día uno, día dos, día tres. Más o menos sé qué día pasó esto, qué día no. Pero parte de mi terapia fue acordarme del secuestro, pero no con los sentidos tan vívidos. O sea, me acuerdo del lugar, me acuerdo lo que sentía, me acuerdo mucho más lo que pensaba y lo que sentía que lo que me rodeaba en el momento. Me acuerdo del bosque, pero no te puedo decir de qué color era, ¿me entiendes? Sino más lo que yo sentía como al estar ahí. Y siento que nunca me voy a olvidar de eso. El secuestro duró 11 días. Y al día 11 que yo fui rescatada, ok, aquí saca el secuestro. Y lo que nosotros decimos es, ahí es cuando empezó probablemente una de las partes más duras. Cuando yo regresé al secuestro tenía traumas. Decían que yo no me acuerdo mucho de esto, pero que no parecía yo, sino que era el cuerpo de la Julia, pero falta ella, falta su esencia, falta su personalidad, su... todo, su energía. Han pasado nueve años y su piano no ha parado de sonar. A Julia la música le ha permitido encontrar tranquilidad y fortaleza. Esa misma seguridad que, aún siendo tan pequeña, le permitió pelear contra la hostilidad del lugar al que su captor la había confinado. Era súper flaca, era chiquita de estatura también. Había hecho un poco de deporte durante esos primeros ocho años de mi vida, pero nada muy intenso ni muy serio, pero... O sea, era relativamente una niña que pudo haber sido frágil, pero siento que también la fuerza mental puede ganarle a cualquier tipo de cuerpo físico que esté ahí en ese momento. Puede ser alguien mucho más musculoso, puede ser un adulto, que si no tiene la mentalidad de mantener la calma y de tener la fuerza de seguir adelante, puede quedarse ahí. Tenía esta esperanza de que las personas que se encontraban conmigo, la persona, porque era una que se encontraba conmigo esos días, tenía una... Una... ¿Cómo te explico? Como no tenía esta actitud tan negativa hacia mí, no quería hacerme daño. Yo nunca le vi como a alguien que me quería hacer daño y que me quería lastimar, sino como no entendía. Y esa confusión creo que también fue importante en el momento porque nunca le vi como a alguien malo como tenerle tanto miedo. Y algo que yo repito mucho es que yo siento que al estar en una situación tan extrema y al vivir fuera de tu zona de confort por tantos días, tu cuerpo como un ser humano te hace sacar tu instinto de supervivencia. Y creo que ahorita... Tal vez ahorita si me dices, si estás en esta situación, ¿qué haces? No se me ocurre, pero ese rato por el instinto de supervivencia, por la adrenalina, por todas las situaciones en las que me encontraba. Yo siento que eso también me ayudó a pensar con una cabeza tan fría, a meterme en esto de tengo que sobrevivir, ¿cómo voy a hacer para lograrlo? Tengo que razonar mi comida, tengo que tomar agua, tengo que guardar el agua que tengo, tengo que ahorrar mis energías. Entonces son pensamientos que se me vinieron a la mente que ese momento que yo creo que tiene que ver con ese instinto de supervivencia que todos tenemos y que en esa situación sale más de lo normal. Y si bien la historia del secuestro no fue ajena para quienes la conocían, consideró que ya era tiempo de contarla por sí misma. También dejarle a alguien más un mensaje de vida. Mis papás se enfocaron mucho en decirme, tú no eres una víctima, no te hagas ver como una víctima. Lo que a mí me hizo darme cuenta de, pasé sobre esto, o sea, pasé por esto, sobre este obstáculo, y ahora no me voy a quedar ahí triste, encerrada en esta, se puede decir, tragedia. Si no, voy a seguir adelante, lo voy a ver como, fue una experiencia difícil, pero le voy a sacar todo lo mejor que pueda. ¿Por qué no solo te olvidas del secuestro, pasas la página, no lo menciones más? ¿Por qué haces la charla? ¿Por qué volver a revivirlo? Lo que yo digo es, no es que, primero nunca me voy a olvidar, es algo que me ha marcado y me ha hecho quién soy yo ahora. Y también, como te digo, voy creciendo y voy viendo esta historia desde una perspectiva más madura, de una niña más grande, y voy aprendiendo cosas que antes no me daba cuenta. Entonces, sigo aprendiendo de esa experiencia por más de que haya pasado hasta ahora, y estoy segura de que lo seguiré haciendo. El próximo martes 22 de enero, se cumplen nueve años de su liberación. Ese día dará una charla a cientos de personas que quieren saber cómo Julia transformó el dolor en esperanza y cómo su historia se puede aplicar a muchas de las batallas que libramos cada día. Tú tienes que hablar sobre las cosas que te duelen, tú tienes que poder expresarte y poder dejarte sentir, porque si es que tú te quedas callada, te quedas con esas cosas adentro, te aguantas todo eso, se te va acumulando de alguna manera, y necesitas poder dejar que eso salga, porque todos pasan situaciones difíciles. Puede ser un secuestro, como puede ser la muerte de alguien, puede ser irte a vivir a otro país, puede ser el divorcio de unos papás, a todos los pasan situaciones extremas, y tú tienes que tomar la decisión de o me hago una víctima o sigo adelante y le saco lo mejor que puedo, porque a la final la vida sigue, quieras o no, la vida va a seguir. Y tú tienes que poder darte cuenta de lo que está pasando, decir sí, fue algo fuerte, me costó, y ahora estoy aquí por algo y me toca seguir adelante y voy a aprovechar, voy a aprender de esta situación tan importante en mi vida y voy a sacarle todo el aprendizaje que pueda para usar ese aprendizaje en todo lo que me viene. Gracias. 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 Gracias.